Atención, mucha atención, el comité de feria y la aldea Nueva Unión Maya, Barías Juguetirango, invita a comerciantes, futbolistas, aficionados, y público en general, a que participen en el torneo de fútbol de doble eliminatoria, que se verá a cabo el veintiocho, veintinueve, y treinta de noviembre del presente año, por la celebración del veinticinco aniversario de la fundación de esta comunidad, la inscripción es totalmente gratis, actividades a realizarse, veinticuatro y veinticinco de noviembre, actividades religiosas de acción de gracias en la iglesia católica, con la participación de animador y coro invitado, iniciando a la una de la tarde del día veinticuatro, veintisiete de noviembre, gran presentación de Chusnicole, y su marimba, son al y al moch, a partir de las nueve de la mañana, veintiocho de noviembre, inicio del torneo de fútbol, invitación para todos los equipos, inscripciones, a partir de las ocho y media de la mañana, veintinueve de noviembre, grandioso baile, con la internacional marimba, son al coconut, son al coconut, veintinueve y treinta de noviembre, seguimiento del torneo de fútbol, premios para el fútbol, cuarto lugar, mil quetzales, tercer lugar, dos mil quinientos quetzales, segundo lugar, cuatro mil quetzales, y primer lugar, seis mil quetzales, la gran final la podrás seguir, en la página de Otoñel Walter Mateo, esto se hace posible gracias al patrocinio de Pedrito PJ, desde Michigan, Estados Unidos, saludando a la familia Lucas, en Unión Maya, quedan todos invitados para las cuatro noches de grandioso baile, en Nueva Unión Maya.